Módulo académico de aprendizaje ética profesional En el quehacer diario el hombre se enfrenta a una diversidad de situaciones en las cuales de una u otra forma actuará bajo sus propios principios o bajo normas sociales que permitan a quien actúa y a la vez a los demás la interpretación de una realidad moral desde los puntos de vista social, psicológico, lingüístico, religioso o jurídico a la luz de las diversas concepciones o sistemas éticos Ética y ser humano son dos términos que se conjugan entre sí constituyéndose la primera herramienta fundamental para lograr que actuemos como seres reflexivos, críticos y racionales calculadores de nuestros actos y sus consecuencias en los diversos ámbitos de la vida Estas reflexiones se abordarán a través del desarrollo de competencias vinculadas a la interpretación y el análisis conceptual que se lograrán a través del estudio de las seis actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación distribuidas en dos unidades de aprendizaje Las primeras y últimas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación son genéricas y están referidas a la confrontación del saber y la revisión de lo aprendido Las otras actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación son específicas del módulo y están vinculadas así Una alusiva a la interpretación de los conceptos básicos de la ética profesional y la segunda referida al análisis de los aspectos integrales de la ética en el ejercicio profesional Cada unidad te aportará al alcance de la competencia global del módulo permitiendo así un análisis objetivo sobre la responsabilidad ética, social y tecnológica La propiedad intelectual, la relación entre la ética y la moral entre otros aspectos que ayuden a dilucidar Finalmente, una reflexión sobre los criterios éticos profesionales que se enfrentan continuamente en las situaciones que se presentan en el ejercicio profesional Gracias por ver el video Radio 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 Radio